Muy buenas chicos, sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy su amigo Viri y el día de hoy les voy a presentar un carrito nuevo más de control remoto, en este momento lo tengo aquí abajo, tengo mis auriculares, aquí está se los voy a presentar, lo vamos a unboxear y espero les guste, es el tercero de la pequeña colección que estoy armando la verdad que los he encontrado en este periodo de lo que es enero a 31 de abril que es cuando empieza el día niño, pues en esas fechas bajan mucho de precio estos carros, de hecho este carro lo vi en diciembre aproximadamente tenía en la tienda de Cherawi, tenía aproximadamente el precio de 1200 pesos mexicano algo así como que más o menos, que será 60 dólares más o menos, más o menos aproximadamente 60 dólares entonces estaba bastante caro, pero ha bajado el precio más o menos la mitad, tres cuartas partes no, más bien, tres cuartas partes del precio es lo que ha perdido y aproximadamente me ha costado 300 pesos mexicanos algo más o menos así como que 15 dólares, vale, aproximadamente en la moneda estadounidense entonces he decidido comprarlo el tercero y pues he decidido hacer este pequeño escenario así me tomó un ratito hacerlo, lo tenemos en el control de este lado, tenemos el carrito aquí, el diseñito y pues me ha dado tiempo a la tarea de hacer el diseño de este carro, vale, y bueno pues nuevamente lo que quiero mostrarles en este momento es que aquí está este es el carro que vamos a unboxear y pues nada, vamos a unboxear, vamos a abrirlo aquí traemos nuestra pequeña tijera por acá no como en el anterior, tenemos una tijerita tomamos algunas precauciones porque últimas veces lo hicimos mal entre comillas y tenemos nuestras baterías por allá también que nos estarán esperando para que podamos unboxear el carrito así que vámonos a la pantalla del unboxing y que empiece el unboxing bueno, vamos a intentar abrirlo rápidamente porque lo que ustedes quieren ver es que aparezca el... es como se llama el... 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 lo vemos aquí que se vea donde estamos cortando vale ustedes quieren ver el coche y pues lo voy a sacar lo más rápido posible y quiero mostrárselo la verdad es que me parece agradable esta opción no he visto realmente repito en el segundo no he visto realmente la recepción de ustedes pero supongo que les va a gustar a mi es algo que me fascina es algo que me llama la atención así como la versión anterior del... del carro el anterior que abrimos este... pues trae aquí sus... sus cosas de hecho podemos separar el carro así de esta manera vamos sacando la cajita de su casa vale lo sacamos vamos a dejar esto con el tipo que no voy a cortar la cajita aquí buscamos el monedito que viene adentro para enseñárselos aquí está chicos quiero enseñárselos de esta manera aquí trae lo que es este... la garantía aquí está mi nombre esta es la garantía la policía de garantía del objeto del carrito y aquí tenemos unas instrucciones del carro que son muy importantes que ustedes la lea porque al fin de cuentas estas detalles son los que importan mucho a la hora por ejemplo de que usted lo pueda armar con una persona o con un adulto o usted siendo un niño vale las maneras correctas en las que se debe jugar vale bien vamos a dejar esto de lado lo voy a dejar aquí para que usted lo... lo pueda ver junto con la póliza de garantía que vea que no ha sido una compra falsa o algo así y tenemos aquí lo que es esta parte del carro viene lo que es el control y viene lo que es el vehículo vale vamos a desmontar el control en esta parte de atrás en esta parte de atrás trae unos pinchos vamos a traer la tijera, los cortamos aquí trae las baterías la última vez yo compré las baterías las mostré porque ya no las voy a mostrar en este video porque se me va a alargar mucho voy a dejar por acá estos alambres que por el momento no nos sirven vamos a quitar las baterías traen un agarre, si no me recuerdo vale, algo así traen amarrado es que traen un agarre, no recuerdo ver si me voy a ver abajo ah, si vienen pegadas a ver, traen una agarradera ahí está, ya la quitamos traen una pequeña agarradera la quitamos, dejamos las baterías estas baterías no las recomiendo chicos porque son nada más para probar el auto yo tengo varias pares de estas y la verdad es que las voy a botar o las voy a regalar porque no las considero buenas baterías vale al menos no las suficientemente buenas para que usted pueda usar este tipo de de objetos claro, si quiere conservar su buen funcionamiento ahora tenemos en esta parte chicos estas agarradas solamente es darles vueltas esta es para que salga el coche solamente las quitamos las guardas si usted quiere yo las dejo por allá porque no me interesa en este momento tenemos el vehículo esta parte ya no trae nada más solamente es el diseño lo movemos por este lado vale, que es lo que tenemos que hacer aquí rápidamente es este encender vehículo aquí lo podemos encender ya desde ya aquí te dice por ejemplo la la frecuencia bajo la cual funciona que es la misma de la red inalámbrica el 2.4 vale este donde insertar pero antes de insertar aquí necesitamos un desarmador vale entonces aquí tenemos nuestro desarmador lo que vamos a poner aquí y vamos a escoger este una de las piezas esta de aquí yo simplemente voy a hacer esto y esto es para sacar el tornillo para poder meter nuestras baterías sacamos el tornillo obviamente no lo pierdan porque este tornillo les puede servir siempre es bueno guardar todo lo que venga en la caja por cualquier cosa al menos un año para que puedan proteger sus partículas vale entonces en este momento yo abro esto entran 1,2,3,4,5 pilas las cuales tengo aquí un costado no se las mostré al principio porque no creí necesario pero bueno aquí vamos a insertar las baterías como pueden ver insertamos las baterías tranquilamente algo que quiero hablar de estos carros que no esperen un carro muy rápido he estado usando el carro anterior con este control y la verdad es que me ha dejado un poquito a desear perfecto bien está buscando me imagino que el control este algo que me ha dejado a desear es que este control de gatillo este aquí me debemos enseñarla así funciona de esta manera el corre así el corre así el corre hacia atrás y con este se va hacia los lados hacia adelante o hacia atrás vale algo que me ha dejado este este mando de los controles de este tipo de carro es que son muy lentos vale a comparación de los de control de tipo este de tipo consola este vamos a ver que salga bien el tornillo porque son tornillos bastante grandes o sea que están bien metidos vamos a sacarlo rápidamente ahí está sacamos el tornillo aquí van dos pilas normales en el carro que yo les menciono lleva una pila una pila mucho más grande no sé la medición de la pila pero lleva una como como gigante vale como doble A o algo así vale entonces vamos a meter la batería aquí nuevamente esto cierrenlo con cuidado siempre recomiendo que tengan mucho cuidado con sus partículos porque todo artículo tiene que armarse de manera sin prisa y sin maceración yo estoy acelerado porque estoy parado la verdad es que no quiero tener mis piernas aunque se une un poquito gracias al eslogan del canal no se ven tanto entonces una vez que ya lo metamos así que discúlpenme si me estoy un poquito este emocionado no es porque realmente estoy emocionado por el carro sino porque estoy emocionado porque tengo que estar parado y me muevo y pues ya está simplemente volteamos el carro aquí está el diseño está bastante elegante veanlo de lado vale me puedo mostrarlo aquí del ladito también detrás se ve bastante bien el Ghibla del costado del otro costado en la parte de abajo que ya lo han estado viendo esta de aquí pues es para mover si quieres que se balance el carro hacia un lado más específicamente que hacia otro y pues bueno tenemos nuevamente el control si lo quieren ver aquí está aquí está esto y pues bueno vamos a mostrarles cómo funciona bueno chicos después de haber demostrado el carro y este y haberlo volteado les pido una disculpa obviamente usted va a haber salteado esto tuvimos algunos problemas el carro empezó a tirar unos pitidos medio raros que a lo mejor lo puse en el video espero haberlo puesto y este y la razón era que las pilas estaban vacías o descargadas básicamente me extraña porque las pilas las estuve usando con los otros vehículos y no hubo problemas pero bueno hice algunos cambios con las pilas conseguí unas nuevas y pues bueno aquí está lo que ustedes esperaban a ver aquí está el vehículo caminando hacia atrás hacia adelante la parte de atrás perdón aquí lo apague la parte de atrás usted quiere ver cómo funciona ahí está aquí las luces al lado y vamos a moverlo vale voy a quitar esto porque espero no se me vaya para atrás quiero que usted lo vea aquí va para atrás viene va hacia atrás va hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia atrás hacia adelante hacia atrás si queremos que la llanta camina por un lado vale hacemos por acá caminamos hacia atrás y camina hacia adelante hacia atrás si se mueve y ahí está este es el vehículo el alfa no solo alfa como digo giula y pues bueno chicos espero les haya gustado y vamos a la toma donde pues terminaremos este video bueno chicos después de ver este pues visto ese pequeño unboxing rápido que hicimos del alfa romeo pues aquí está el coche nuevamente para que usted lo vea vale y acá está su control de este lado vale este pues bueno no me queda más que decir que muchas gracias por haber visto el video soy Bill me despido y nos vemos la próxima y pues bueno aquí está el carrito ahí les pido su su función del carro y pues bueno eso ha sido todo espero les haya gustado soy Bill me despido y si les gusta más contenido de este y quieren que les traiga más unboxing de carritos de control remoto y pues bueno fídanlos este igual les traeré en algún momento espero traerles alguna especie de serie donde estén jugando con los tres carros y usted pueda verlo lamentablemente no tengo una cámara con la cual puedo trabajar de manera profesional de manera externa a mi estudio porque pues es mi estudio y mi sala tiene cuenta mi casa y pues me gustaría que en algún momento quitarlo pero eso será futuro y espero lo vean de antemano les digo muchas gracias nuevamente por haber estado aquí no se les olvide que si les ha gustado el video suscribirse comentar y compartirlo sobre todo con sus compañeros para que más gente nos pueda ver y pues podamos traerles mejor y más grandes contenidos igual les pido una disculpa porque no debe decirlo pero muchas tengo muchos problemas igual con la cámara de hecho aquí el pelo se me nota mucho este los efectos de la cámara me gustaría en un momento quitarlo pero pues tampoco no soy tan profesional y no puedo hacer eso de manera profesional no estoy diciendo que no lo voy a hacer en algún momento en algún momento compraremos una cámara que nos haga mejor resolución por ahora pues es suficiente y pues de ahí en fuera pues muchas gracias salven a su princesa compartan el video suscríbanse y comenten sobre todo comenten allá abajo me encanta que comenten porque eso es importante más que nada porque me permite practicar con ustedes conocer lo que les gustaría conocer lo que tengo y pues llegar a un punto medio donde ustedes pueden ver cosas que realmente les gustan nos vemos en la próxima soy Vir me despido adiós no te olvides de suscribirte gracias por vernos déjame un like si te ha gustado vuelve una vez más yo soy Vir y me despido ya